Por esta historia sin perdón, aquí nadie muere, compañero, aquí nadie deja de luchar, aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar, aquí se dice todo, compañero. ...de las y los detenidos desaparecidos y que en particular rememoramos a nuestra compañera de labores, Elizabeth Recazur, quien fue apresada y desaparecida justamente en esta esquina el 26 de mayo de 1976. ...no decirles que los momentos y los actos de memoria son significativos para todos quienes hemos llevado adelante la lucha por la democracia. Y en ese sentido, la lucha por la democracia nos implica a todos y todas, sobre todo a ustedes, trabajadores y trabajadoras, llevar por delante la memoria de todos a quienes debemos honrar. ...cuando decimos honor y gloria, lo que estamos diciendo es en el recuerdo, y en el recuerdo de algo que nunca debió pasar y que esperamos nunca se repita. Así que les agradezco muchísimo la invitación, Eric, al sindicato, a los trabajadores y las trabajadoras. Para mí y en mi calidad de concejal esto es muy importante, un espacio muy bien y bendecido. Muchas gracias. ...a Ericka Hiltz, representante del ONDE 38, dirigir algunas palabras a esta ceremonia. Y bueno, buenas tardes. Para mí es un honor poder estar en esta ceremonia tan significativa en el Día Internacional de la Desaparición Forzada y también como me tocó ser testigo al subir al metro en un día de lucha. Elizabeth Reca Jorra era una mujer luchadora y por esas razones que hoy día se encuentra desaparecida. La desaparición forzada como un método sistemático de exterminio a las personas que luchaban, a los movimientos y a los partidos de izquierda que estaban en la lucha. Antidictatorial, pero también en la lucha por un país más justo, igual y más justo. Quisiera, a modo de testimonio, decir que para mí fue muy emocionante un día que venía justamente a Londres 38 y encontrarme con una placa que estaba en los pasillos de esta estación de metro. Quisiera recordar que en el Día Internacional de la Desaparición Forzada aún hay más de mil personas detenidas desaparecidas. De un total de 1.109 personas desaparecidas, solo 143 han sido halladas. Muchas de ellas por un dato casual, no por una investigación judicial. Y en ese sentido es que nosotros como Londres 38 y en justicia y verdad, a todos nuestros y nuestras compañeras detenidas desaparecidas, interpusimos una querella sobre la inhumación ilegal, sobre el destino final. Y hoy día estamos esperando que se den a lugar las dirigencias tendientes a tener antecedentes sobre qué pasó con las personas. Hoy día hay muchos juicios que han concluido, pero solo con una verdad a media. Solo se reiteran los juicios que las personas fueron detenidas y que pasaron por determinados centros de detención, pero nada sobre su destino, nada sobre qué pasó luego. Por eso creemos que es muy importante continuar la lucha hoy día y siempre, hasta toda la verdad, toda la justicia. Por Elizabeth Reca, presente. Día en que internacionalmente se conmemora la tragedia de los detenidos desaparecidos en el mundo entero. Decir que para el Museo de la Memoria, pero también para los cintos de memoria en general, para las educaciones de derechos humanos, este es un día muy significativo. Y lo es más cuando asistimos en este momento a este reconocimiento que se va a hacer acá para la compañera Elizabeth Reca, que es una detenida de San Juan. Debo decir que es una satisfacción haber sido invitado por el Metro, particularmente por el sindicato, por Eric. Es una alegría también coincidir con las concejaldas de Santiago que nos están acompañando, pero sobre todo también dar una nota de reconocimiento a las compañeras y compañeros que están acá en una protesta y que sin embargo han tenido la conciencia política de decir que tenemos un minuto para que esta actividad pueda hacerse. Porque eso es un homenaje y un reconocimiento a una compañera. Y por eso hay que agradecer ese gesto. Démosle un aplauso porque es para ellos. El municipio de Santiago, acá está conmigo Paola Melo, concejala también de este nuevo consejo municipal, de este nuevo gobierno comunal, daré el saludo de la alcaldesa y las hijas porque justamente un día para nosotras y nosotros, el que no tengamos verdad, justicia y reparación, termina siendo el que los actos de memoria sean justamente la única reparación que el pueblo ha podido darle a su héroe y heroína. Antonio era su esposo. Elizabeth llevaba un hijo en el vientre. Y eso nos tiene que llamar más que a la reflexión, a la acción. No puede ser que los derechos humanos estén en el olvido. No puede ser que sigamos teniendo un Estado que vulnera derechos humanos todos los días. No puede ser que esa sistematización de la vulneración de derechos humanos nos tenga impacto e impacta. Estamos organizados, estamos organizadas, estamos disputando los espacios institucionales también. Porque esto no se cambia solo con la calle, se cambia con la movilización, con la conciencia de trabajadores y trabajadoras y se cambia también desde la institucionalidad pública. Porque necesitamos un Estado consciente, necesitamos un Estado garante, necesitamos que Elizabeth, Antonio y el PT que llevaba en su vientre sea justamente reivindicado. Y somos nosotros y nosotras los llamados a reivindicarlos. Y a que esa justicia para ellos sea también la justicia a más de 45 años de los crímenes más horrendos en este país, a que ese poder que está ahí, que se llama la moneda, sea para nosotros un gobierno popular y podamos de verdad encontrarnos a todos y a todas. En el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida, mi homenaje personal para todos aquellos que cayeron y para todos aquellos que hoy día no tienen un lugar donde ir a dejarles una flor. Muchas gracias por esta oportunidad. ...de la Federación, de los distintos sindicatos, pero particularmente quiero saludar a los compañeros de EULEN que siguen dando sus luchas en bien de sus reivindicaciones. Para quien... ...para quien habla que fue parte de esta breve historia de un viaje de 30 años en el metro, muy breve, muy chiquita la placa que está ahí, que la puso un señor que comandaba al metro que aún le quedaba un leve aroma revolucionario como era Oscar Guillermo Carretón. Era casi la nada misma y se atenuó tanto que después se pasó completamente para la derecha. Pero ese fue el primer reconocimiento que los trabajadores del metro, junto a sus autoridades, le hicieron a Elizabeth Recas. Después vinieron otros, organizado uno por la Federación de Sindicatos, que nos costó dos administraciones y media poder instalar ese monolito. Saludar, por cierto, a las compañeras concejalas, saludar a todos los compañeros y compañeras dirigentes y dirigentes sindicales que a pesar de las diferencias estamos acá recordando a Elizabeth. Saludar también, por supuesto, a los representantes de la administración, a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, porque hoy día nos une la memoria. Estaba pensando qué decir y pensaban que en qué estaría Elizabeth Reca a 45 años de su desaparición. Y ella no desapareció junto a su marido por nada. Ella desapareció porque no sólo pensaba, luchaba activamente para derrotar las injusticias del capitalismo. Y hoy día estamos acá a 45 años con trabajadores y trabajadoras del metro que son subcontratados y que se les echa a la calle sin ningún 20 porque hay una ley que lo permite. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es importante entonces recordar a Elizabeth? Hay un dicho que dice que lo sabido por sabido se calla y por callado se olvida. Y nuestro llamado es a no olvidar. Seguramente muchos que lo siguen por las redes sociales ahora dirán bueno, el sindicato, la federación de nuevo están haciendo política y la verdad es que sí, estamos haciendo política y la vamos a seguir haciendo porque los sindicatos no son sólo para luchar por una reivindicación monetaria. Los sindicatos no son sólo para discutir una negociación colectiva. Los sindicatos son más que nunca aunque a algunos y a algunas no les guste un sujeto de cambio activo, vigente y presente. Y por eso recuperamos a Elizabeth. Y hoy día incorporamos a Antonio a su marido que en esta misma calle en esta misma esquina fue apresado por las fuerzas de la represión de Pinochet. En una tragedia familiar absoluta porque su hermano estaba a una cuadra antes en Alonso Valle siendo torturado para que dijera quién era su hermana. Hay un más tarde el chasis de esa citroneta fue encontrada en Colonia Dignidad donde incluso el mismo actual ministro de Justicia defendía no sólo a los pedófilos sino que también a los violadores de los derechos humanos. Por eso es importante que las organizaciones sociales rescaten la memoria como un espacio de lucha y de implementación política. Ya, vamos, vamos. Uno, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! Ni por un día te olvidaste de seguir siempre aferrado a tu conciencia de existir quitando cercos trabajando de aprender siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros por esta historia sin perdón aquí nadie muere compañero aquí nadie deja de luchar aquí nada termina compañero aquí cada día es continuar aquí se dice todo compañero 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 CC por Antarctica Films Argentina